Una pitón de 64 kilos de peso y 5.2 metros de largo fue capturada por investigadores de Florida, que utilizaron técnicas innovadoras. Según la Reserva Nacional Viquipres, esta serpiente hembra, capaz de tragar un ciervo, contenía 73 huevos en desarrollo. Es una de las pitones más grandes jamás capturadas en el sur de Florida. Los investigadores la encontraron al colocar transmisores de radio en pitones macho, lo que les permitió ubicar a la hembra. Nuestro equipo no solo elimina a las serpientes invasoras, también recopila datos para investigación, dijeron los científicos, y agregaron que estos reptiles representan una amenaza importante para la vida silvestre debido a que, ante la ausencia de predadores naturales, nada les impide multiplicarse. La pitón birmana es considerada una especie invasora desde que apareció por primera vez en la región en 1980. El gobierno estadounidense prohibió su importación en 2012 debido a su peligrosidad.